Leí esta mañana el caso de la señora que se reportó fue ultrajada por su propio hijo de unos 53 años de edad. Voy a hacer la síntesis porque tengo una reflexión al respecto. Supuestamente la hermana va a la casa y se da cuenta que el hijo de la señora está en un accionar comprometedor de cara a la integridad íntima de la señora y es la hermana quien da la voz de alerta de que su hermano está en esos oprobiosos menesteres de cara a su propia madre. Al señor lo arrestan tanto en el destacamento como en la prisión a la que le enviaron fue abusado físicamente y en esta última parte estoy citando el testimonio de la hija. El video está en las redes sociales, no lo coloco por el tema de las palabras no vulgares, sino fuertes que ella usa para describir el periplo que vivió su padre algo desgarrador. El señor hora después fallece, pero no sin antes hablar con su hija y relatarle lo que pasó. Pero si ya esto en sí de cabo a rabo es algo aterrador y trágico, resulta que la señora vuelve en sí y en el hospital, en la clínica, manda a buscar a su hijo y pide que se lo suelten porque su hijo, según dice ella, no ha hecho absolutamente nada, pero ella ignora que su hijo ya no está en este mundo. Ella ignora que su hijo partió al más allá. Luego viene el certificado del Inasif que avala la declaración de la señora. Ella no tiene ningún signo de ultraje en sus partes íntimas, es decir, que no fue ultrajada por su hijo. La muerte de este señor fue algo sin justificación alguna y no estamos hablando de que aún así el ultraje se justificase. Estoy hablando en función de la razón por la cual se le agredió y que devino en que su vida expirara. Entonces, señores, esa es la noticia como tal. Ahora voy con la reflexión. Aquí lo que tenemos es una tragedia que se da por llevarnos de cuajo, por saltarnos la presunción de la inocencia. Aquí lo que tenemos es una tragedia porque se pasó a juzgar de inmediato sin detenernos a siquiera determinar si se trató de un error, si la hermana vio mal, pero en todo caso es indiscutible a menos de que la hija de este señor está pidiendo justicia, lo cual es una vana ilusión social, eso es la justicia. Porque todos lo que queremos, lo que anhelamos, es que de alguna manera se retribuya aquello que se perdió. Pero la justicia no nos va a devolver eso. Por eso es que digo que es una vana pretensión, pero tenemos obligatoriamente que investigar a la hermana, a razón de que la hermana dijo que ese señor estaba ultrajando a su madre. Mucho cuidado con eso. Claro, la presunción de inocencia le asiste a ella también. Hay que ver si fue un error de apreciación lo que ella vio. Pero en todo caso, nos tocaba determinar si el hecho en verdad se dio. Y aquí lo lamentable es que estábamos ante algo muy fácil de precisar si fue cierto. Un simple examen que un médico, un experto ginecólogo hace que no va a durar semanas, sino que el resultado, y me corregirán los expertos que saben de eso, puede durar tres horas como un día, pero no más. Pero preferimos juzgar y no esperar. Preferimos castigar sin averiguar, sin completar el debido proceso en términos básicos. En buen dominicano, le dimos para allá. Y ya ven ustedes el resultado. No solo la vida de ese señor, sino ahora la tristeza de la madre en el momento que le toque escuchar que su hijo ya no está en este plano. Pero punto número dos, la tristeza se agrava cuando ella sepa que tomaron justicia por ella. Porque ese es otro punto. Se atribuyeron justicia sin siquiera consultar o sin siquiera escuchar a la presunta víctima. Yo no voy a decir lo que él le confesó antes de partir de este mundo a su hija, lo que le hicieron en prisión. Pero ya usted se puede imaginar a qué me refiero. Por eso es, señores, que la presunción de inocencia es algo tan sagrado. Eso no se confeccionó, no se conceptualizó, baladí, de forma ligera, porque un grupo de pensadores quisieran. No, señores. La presunción de inocencia es un pilar básico de toda aquella sociedad que tenga una estructura social que esté directamente emparentada con nuestros derechos fundamentales. No estoy hablando de democracia, no estoy hablando de constitución, porque se cae en el error de pretender que sólo vía la ley, la libertad, la propiedad privada y la presunción de inocencia nacen. No, es al revés. La ley existe porque reconoce eso. Reconoce esos valores humanos que le preceden y que tienen que seguir siendo respetados en la vida en sociedad. Pero también el tema de la libertad como tal, que hay una conexión directa entre libertad individual y presunción de inocencia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aquella persona que es acusada de algo que compromete su libertad tiene que defenderse. Y como la libertad es el bien universal más preciado, de más valor en términos humanos, no se puede sacrificar antes de que se compruebe que en efecto esa persona ha transgredido una norma o una ley cuyo castigo es el cese de la libertad. Por eso podemos afirmar de forma tajante que la presunción de inocencia guarda una conexión directa con los derechos fundamentales del ser humano. Entonces eso se fue a la forra en este caso por no decir otra cosa y ya vean ustedes el resultado. Pero también se fue a la forra porque es un negocio de tener gente y mandarla para prisión. Y en esa prisión no son reos, son clientes del sistema penitenciario. Yo lo voy a dejar ahí. Leer este caso de Cabo Arrabo me indignó y de hecho vi los comentarios primero la gente aplaudiendo cuando lo golpearon y cuando se fue de este mundo. Pero en la otra noticia, cuando se revela que el informe científico médico dice que no hubo ultraje, la gente de inmediato lamentándose. Díganme ustedes, lamento tener que compartir esta tragedia social con la audiencia, pero lo hice porque espero que ustedes hagan conciencia de la importancia, señores, de la presunción de inocencia. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en la República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un varón. Yo siempre he escuchado eso, el de los T2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo vale los tickets. Entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos juegan también, para que saliera un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Poppa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Poppa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Poppa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.